Se la atarró un poco. ¿Pero qué sobrenombres es Lucho? Ahora vamos con la segunda parte de Chascarros 2013 en Mucho Gusto. Un profesional se prepara como tal. Lucho Jara se alista para lo que es la gran ceremonia en dichato. Y para eso ha entrenado besos como Loco. No confunda al público. Besa a tu polola ahora. Besa a tu polola, topo. Si no la piste en la boca la voy a besar yo. Le voy a dar un piquito a tu polola. ¿Qué dice el público? Tomo. Tomo. Sí, sí, sí. ¿Qué le puedo enseñar? ¿Qué le puedo enseñar? No quiero ir a Chascarros, sí, sí. A ver. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Primera, segunda, tercera, con cajita. La vieja tiene los labios exquisitos. Vamos, tonta, vamos, vamos. Ya fue, ya fue. El beso. Es. Es el beso. Es la primera vez. A ver, Chilo, a verlo. A ver, a ver. Está muy bueno. A ver, qué bueno. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Cómo es eso? No, no, no. Cito, porque en este minuto tú eres Lucho Jara, el animador, no el cantante que va a dichar. Mira, por favor, mira, mira. Ahí está el beso. Malo. ¡Fuera! 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 Cate, lo estudiaste, lo preparaste, pero nunca nadie te avisó que nunca lo incluyeron en el programa. Los medios, fuegos artificiales. Y mira lo que pasó, porque le fallaron todos. A ver. ¿Lo tiene ahí? Pero, ¿qué? Por eso digo que... Perdón, yo me puse de acuerdo en la mañana. ¡Adiós! Estos son los fuegos artificiales. Estas son las imágenes de Valencia, cuando fallaron los fuegos artificiales, cosa que no esperamos suceder en nuestro país en el próximo año. 31 de diciembre. Que ya se aproxima. Oye. Bueno, quiero comentarle a la gente que no fallaron, no hubo heridos, no hay nada que comentar. Yo, yo lo vi, yo lo vi en la mañana en la buena noticia. Lo vi, yo lo vi. Llámen a la cata Edwards. ¡Lo recuerdo! Llámen a la cata Edwards para que le salve. Tú estabas en prensa. Sí. ¿Tuviste esa imagen de Valencia? Sí. Ya. ¿Y qué decía la cata Edwards o la gringa que estaba ahí? Que era un festival que hacía los fuegos así. Nadie herido, todo normal. Yo escuché que habían fallado. No. Esa fue una imaginación mía. Sí. Gracias. ¿Qué pasa cuando se duerme poco? Sencillo. El sueño. Te pilla en el lugar menos indicado. Al ver el semejante cuadro hubo risas y Lucho Jara. Hizo un evidente diagnóstico. La Ivette está raja. ¿Qué significa esto? Que la Ivette está raja. Yo no quiero explicar al público. No. No es necesario que entres en ese ítem Lucho Jara. No. No. Porque yo saco el archivo. La Ivette no se levanta temprano solamente. Lo que pasa es que ella se levanta más temprano para hacerle un mucho gusto a Solabarrieta. Después le recibe el desayuno. Por supuesto. Y entonces se levanta más temprano que nosotros. Por eso que Ivette está raja. Yo, yo, yo soy Juan. Como Ron Canilenco. Mientras nosotros observábamos y mirábamos esta nota, todos mis compañeros, mis colegas de trabajo estaban atentos. Pero había uno que no estaba atento, que estaba durmiendo, porque no le interesaba. Solamente le interesan las cosas que a él hace. Y cuando a la entrevista le gusta que todo el mundo esté mirando y observando lo que pasa. Observen esto, por favor. Observen esto. Oye, pero la peor toma de la vida. Cáchate yo. Algo que ha surgido durante este año son los almuerzos o las cenas de la Katy Saloni. He aquí solamente un ejemplo de todas esas salidas que ha tenido en la tarde y en la noche. ¿Quién lo dijo, por favor? ¿Tuviste sexo o no tuviste sexo? No, tuvo, pero no lo suficiente. ¿Tuviste? Sí. Pregúntale a Willy. ¿Tuvo sexo? Bueno. Esta es una pregunta que hacemos todos cuando llegamos. No me pregúntes a mí, por favor. Pregúntale, mira, pregúntale a la Katy. Ayer se comió una punta ganso, pero... ¿Qué? Ya está dejando que... Ay, 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 ay. Está roja. Además, hoy nuevamente tiene un almuerzo. Tiene un almuerzo. Y después tiene un almuerzo. Buena. Y así se lo pasan. Es que es, lo que pasa es que estamos en fin de año y uno celebra con todo el mundo. Katy, yo creo que tú... Con las fundaciones que uno representa, con los amigos, con los... Amigos. Mira, yo solamente para quedarme tranquilo. Yo lo único que necesito es que me comprometa que te estés cuidando. No, que te estés cuidando en las... En todo lo que come. No, que te estés cuidando porque tanta comida... Perdón, pero ya no estoy en edad. No sabías que yo por el eco de una niña le decía la tarro con moco. No, y ella sabía porque te estés cuidando. Ella, de hecho, es una señora ya, una señora grande, con cuatro hijos. ¿Pero por qué le decían así? Porque mis primas eran muy celosas de mí. Y esta niña me enseñó a besar. Me llevaba unos matorrales. La tarro con moco. La tarro con moco. Entonces, ella llegaba a buscarme a la casa de donde yo graneaba, en San Antonio. Tocaba la puerta y salía de mi prima Chabela y la odiaba. Y gritaba para adentro, Lucho. ¿Qué? Le decía, te busca la tarro con moco. Porque según ella, la cabra chica le corría las velitas por ahí. Envidiosa. Pero fundamentalmente lo que me quedó bravo es que yo me enseñé en ese tiempo que los besos eran salados. ¿Por qué todos los tubos estaban salados? ¡Ay, no! Los mobileros hacen de las suyas. Aquí, un popurrí de todo lo que nos ha pasado durante este 2013. ¿Qué le pasó a tu camisa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero hasta que se revienta eso. Pero por favor. ¿Cómo lo habíamos comido, Alvarito? ¿Cómo lo habíamos comido? ¿Con todo el reparo? ¿Bien? ¡Los sanguchitos de ayer, tratación de estrago! Espérate, Álvaro. Eso es un golpe bajo. ¡Lámaras! ¿Sabés tú lo que pasa? ¿Qué? que yo no me persigo con el tema ni de la gordura ni de color de piel bien, bien, bien ahora puedes respirar después de lo que hablas pregunta Jorge pregunta Jorge orientación de qué tipo dice Jorge ¿qué Jorge? banderas ah, ya sí, lo que quieras cuéntale la pregunta ¿qué? pero volvimos locos vamos, vamos vamos, de hecho hazlo justo ¿qué? esto es para mí ¿no es cierto? oye este es el primer camarógrafo que conozco que usa todo de marca mira no, se volvió loco espérate no, se volvió loco Manolete que se desabroche la camisa que se desabroche pero vamos no no básicamente disciplina control no salir de noche y eso es lo que hemos logrado Juan ya lo sacamos de la muerte ya lo sacamos de la muerte ya no va el Café Gazú que está lleno de julio pero mira cómo va pero que va a eso que a la heredera se lo puede llevar en vivo yo soy Juan que baila así yo soy Juan voy a empezar que está con el charo del romano y los vikings cinco eso nomás venga yo soy Juan yo soy Juan yo soy Martina Larraeche 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 señora señora que venía a nosotros por favor que fuerte la pobre señora hasta luego señora gracias por su amor gracias por Dios Dios mío Juan ¿dónde vamos a terminar con estos mordos? ¿dónde vamos a terminar? en América de México no, no, no les quiero decir a la gente para que estén tranquilos que este recipiente es adecuado para la araña pero cierra mira lo grande que tenía de araña la señora Jacqueline Jiménez de la Comuna de Independencia en su casa esto lo encontró en el baño que está totalmente activa con la temperatura de nuestro estudio y es una temperatura habitual que se va a encontrar ahora desde ya desde hoy noviembre desde hace un par de días atrás pero la puedes cerrar no, pero ciérrala me estoy preguntando a ver si salta porque estoy aquí sentado como los emperadores como el faraón de los pelotudos tú saca otra por preguntar no, pero ya aquí esta está en un recipiente de vidrio que no hay peligro de nada ah, que te la puedo tomar déjame pero acá está el que con tu pita la soltaste pelota estúpida te lo dije te lo dije pero Carlos yo no voy a sentar en ese centro Carlos se escondió yo le dije que saquemos de cara a la mesa Adriana sal de ahí un pisotón y chao pero no haga eso Carlos te dije que no toma esta que está viva ya oye hombre cuidado hombre pero saquen los dedos saca los dedos de ahí ya pero no abran más la cajita eso lo quería hacer para que se dieran cuenta claro el Einstein de la mano para que se dieran cuenta lo rápido que corre Antonio ¿dónde estás? lo estoy escuchando muchachos ¿cómo están? Luchito ¿qué dices? aquí me puedes decir que aquí sé que le pega el inglés no leo nada no veo soy ciego después de haber escuchado al doctor este gorro es una gran maravilla porque está tonificado como comiendo frutas secas maní pasas almendras y toda esa cosa loca que ya compramos todo acá la gente del móvil oye me mando un yerco Ábalos sí Katy Lucho ¿cómo te va? hoy estamos ubicados en el sector de Alameda con General Velázquez aquí la noticia grave momento momento antes que vaya lo suyo esto tiene que tener réplica Jerco Ábalos ¿cómo sería Álvaro Sangüesa? ¿qué pasa? Easy tú rompiendo el celofán muy bien qué lindo recordar el trabajo de esto tenemos tenemos ¿qué hace en el Estadio Nacional precisamente para saber lo que está ocurriendo por allá? Antonio ¿dónde está Isilí? mucho deja de reírte no lo encuentro gracioso me pusieron esta chapita pensé que era el Guadalala pero es Justin Bieber con alto ¿qué es él? alto lo que me dio no puedo creerlo atrás atrás y se lo temo dice alguien no sé quién se pasaron gracias por el despacho gracias por la oportunidad de acercarme a un público tan juvenil y ya nos vemos no te sabes la canción no baby 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 bailar es lo mejor que podemos hacer es lo que más nos entretiene y lo que más le gusta a la gente aquí por ejemplo como bailamos durante todo el día a mí me gusta bailar para yo no me gusta tomar me gusta pasarlo bien oye pero vas a estar ahí y me pongo ganoso y empiezo como la estrella baña en el pie mira la música caramba saca la bailarina saca la bailarina mira, mira, mira eso ahí yo, 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 yo yo, yo, yo yo, yo yo, 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 yo yo, yo no hay puns déjame pero porque se toca ahí no no es así no ay, pero por favor no sin ti eso no nada no 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 pero si Un aplauso Un aplauso